A la verba 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 Gracias. 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 Holding for deployment. Take this time to warm up. To be continued... ¡Suscríbete! 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 ¿Alguien necesitas? ¡Suscríbete! 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 ¡Movec a whereallowed! ¡Lopoldo! ¡Yatólos! ¡Enemy team is tracking your position! ¡Clear to engage all targets! ¡Enemy contact! ¡Suscríbete! 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 Lethal's here Friendly personal radar overhead I'm moving Move it I'm moving Perfect We've got gas moving in Enemy's in the area Sniper rifle here Moving You're safe You lost the enemy trackers Enemy movement Go in Enemy contact Enemy contact Contact Enemy movement Your teammate has entered the gulag surviving There I'm going They've missed everything Watch for hostiles You're all right You're all right Broken They're no longer with us Sniper rifle here I'm going ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. The real fight begins now. Battle Royale. All right, soldier. Mark a drop point for your team. Avoid the gas. Get to the safe zone. Does anyone need this? Does anyone need this? Does anyone need this? Do you have three guards left? What's your drop there? Lock out. That's all I know. Being tracked by an enemy team, defade and survive. Supply cache identified. Marking location now. Clear to engage all targets. Objectives updated. Move to the next location. Contract updated. New objective identified. Fight. Let's fight. ¿Qué pasa? 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 Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. You're losing ground. Don't worry, I'll drive. Smoke out of the ramps here. Smoke out of the ramps here. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Lá! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Yo traigo... Yo traigo munición compañeros Munición vamos a necesitar ¡Gracias! 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 Apúntalos, señalalos, señal... ¡Muy bien! El final de la implementación está subiendo, hazlo rápido El gas está cerrando, relocate la zona de seguridad Ah, iban a caer allí Enemies in the area Moving now Squash it Movement Mark out, i'm going Enemy contact Gas is about I'm moving Target stated Enemies in the area Head in this way I take care of it Target there Allied cluster strike and coming This is a big deal Not gerade How many of y'all Oh, your god Where are you from? Oh, my God On my god Stopý Comuner Abrí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo mataron! ¡Está arriba! ¡Está arriba, Luis! Se vinieron 25 contra nosotros. No, pero faltaban 25. Se vinieron 4, pero faltaban todas 25 en esa rodita. ¡Gracias! ¡Manco! ¡Manco! Pero es que lo tiró a nosotros. Se le ha tirado al enemigo y tal vez se tumbaba a unos dos. ¡Manco! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Es necesario? ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Check weapons and gear. We're holding for deployment. We're holding for deployment. We're holding We're holding for deployment. ¡Suscríbete al canal! 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 Próximo, por el deployment. Víctor resta en tus brazos, terminó el mission. ¿Dónde está en? Si quieren lleven para afuera que pueden hacer. Ya no creo que haya mucho. El maleta... ¿Por qué hay agua? ¿Por qué no ganamos? ¿Por qué hay agua? Ah, ¿sabes? El maleta... Definitivo salió el Shory, ¿no? Se salió definitivo de todo. Ah, no, aquí está con nosotros. Sí, yo pienso que sí, porque está aquí en el party chat del juego, del grupo. César, maleta... No habla el César. Oh... Oh, ya entró, mira. Como que le está fallando el micrófono, ¿no? Se escucha como un falso contacto. No. 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 No, no. No. ¡Gracias! Use this time to practice, it will be deploying soon. Enough training, now we face the enemy for real. Let's go. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Go ahead, go ahead. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Now they return to base I will take it Do you want manco? I give it to you manco I don't Manco I gave it to you Do you want Well Mark the target Head in this way Back to your net Back to your net We are in the safe zone The fight is coming to us LMG here I lost He wants to make a He is 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 su enemigo ha entrado en el gulag, sobreviviendo se obtiene el redeploymento traigo feria para levantar a Oscar si es que no sale no sé si saldría ok, déjame falta falta, oh si buena buena, buena ya no gasté mi feria que la no gasto 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al objetivo! ¿Vamos a la antena? De ahí vamos, brincamos. ¡Suscríbete al canal! 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 no sé si está el mero último ha venido en heli ha venido en heli ah joder ah 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 tanta tanta total levantado y y Ya lo miré, ya lo miré Uh, tiró, tiró un mortero Me habían siguiendo estos putos Ah, no mames, ¿cómo lo hicieron? Ah, no, 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 no ¿Qué hizo? ¿Cómo le hizo? Yo miré que iban en el helicóptero Recargaron Ya se quejó el mismo que me mató porque tenía todo el escudo Y no me falló, torrr, de repente caí ¿Qué no serán los de la computadora? Son los de PC, ¿verdad? Sí, sí creo que es donde empecé Sí, es muy extraño que me haya matado tan pronto y yo le tiré mi manchín también Sí, sí ¿sí? ¿Está jugando a otro lado? A topar. ¿Cómo se llama violador? ¿Está jugando a otro lado? 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 ¿Es 1.081? Oh, 1.901 Ah, aquí está Ya, ya lo reporté un poquito Se me ha sido A mí se ve así que Me bajó a los 3 porque a mí también Yo me quedé sorprendido como me mató el güey Ni tiempo de reaccionar Ya estaba en el suelo Y aparte de que Yo tenía cobertura Porque ya lo había visto Y así me tumbó el güey 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 ojo que el short y se salió no 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 sé este es mi último violador ojo ahora ojo 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 Gracias. Check weapons and gear. We're holding for deployment. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Get out of here. Stop them. Stop them. Enough training. Now we face the enemy for real. ¡Suscríbete al canal! 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 Buena Buena Si 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 Voy Voy Y Si Isam Ok A Buena Compañanote Ni Yes Si 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 Aquí están tus armas, compa Aquí está tu arma La voy a agarrar yo Ah, se muerde Y como que alguien llegó entonces Ah, quizás sí Sí, sí Van a querer regresar donde mismo estos locos No, 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 no Estoy moviendo Estoy moviendo No, 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 no Traigo dos Voy contigo No, no Estoy moviendo No, no No, no No Se deshizo Si, yo voy por la avispa Ah, la avispa Ah, y ahí están Ahí está Ah, hijo Ahí está Sí, sí, sí Ah, no te miras Ah, ah Ah ¿Aquí mismo? Sí, aquí mismo Ah, sí, sí, sí Eran nosotros Ocho pedazos Es una piedra Aquí está una plaquita, mira El puro cofre quedó No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Cuántos traes? Ah, no, si, si a la rata a la rata mayor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Están mostrando por ahí unos. ¡Ey! ¡Huy! Uy, me trajé la piedra, ¿no? Necesitamos mascaras de... No, yo estaba del otro lado. No, yo estaba del otro lado. Vamos a descansar, compañeros. Buena, buena. Descansen. De modo. No. Casi, compañeros, casi. No, es que... Si. No, no, es que un manco lo matan cada rato. Ja, 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 ja. Nos vemos. Saludos. Ja, ja, ja. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.